Y me quedé con mi familia, fui indocumentado por 16 años hasta que pude aplicar para un permiso que se llama DACA y ahorita pues puedo trabajar y tengo la protección a no ser deportado pero pues hay muchas personas en nuestra comunidad que conocemos que no tienen ese mismo privilegio de tener papeles somos más o menos 200 a 300 mil colombianos que están ahorita en los Estados Unidos viviendo sin papeles y obviamente añorando cada día poder volver a sus tierras, gente como mi papá que no pudo sepultar a su hermano y pues todos conocemos estas historias de una manera muy personal Yo entré a ser el representante de Norteamérica para el piloto de la mesa de migraciones porque la idea del colectivo que hemos creado como Colombianidad Indocumentada era traer estas voces a la mesa porque como decía la compañera el gobierno colombiano nunca ha reconocido quienes somos como personas sin papeles entonces decidimos empujar para que se reconociera que existimos y para que el gobierno colombiano también abogue por nosotros y nosotras entonces empezó un movimiento en noviembre del año pasado cuando en ese tiempo la representante Francia Márquez estuvo en Washington DC pudimos acompañarla, algunos compañeros del movimiento entonces empezó a ir con ella a hacer citas en el Congreso y por primera vez ella se reunió con un grupo de nosotros que somos indocumentados ella escuchó las historias y ella dijo me comprometo, si gano, a pelear por la colombianidad indocumentada entonces de ahí empezamos una campaña que se llama Colombia Fuera de Colombia la cual ahora tenemos una red de colombianos y colombianes indocumentadas en todo el país que estamos peleando para que el presidente Biden otorgue un alivio migratorio parecido al TPS un permiso de trabajo y una protección a no ser deportado y pues para que podamos vivir un poquito más en paz le pusimos presión, mucha presión al gobierno colombiano y empezamos a trabajar con el embajador Murillo para que hiciera una petición oficial al gobierno gringo el gobierno gringo recibió la petición para que se diera este alivio migratorio entonces este año lo que hemos hecho es tratar de trabajar con la colombianidad indocumentada para ponerle presión al presidente Biden para que esta campaña sea una realidad entonces junto con la mesa, en ese piloto pues trajimos mucho estas historias y también las sugerencias que muchos de ustedes han dicho que es, como decía el compañero ya hay redes de organizaciones, de colectivos que nos estamos organizando para lo más básico hombre, para encontrar vivienda para esta colombianidad para que no deporten a esta colombianidad para que los saquen de esos centros de detención en donde los encarcelan por 6 y 8 meses sin poder arreglar su estatus migratorio, etc. y pues poder entonces continuar estas voces y traerlas a que estén cara a cara con el gobierno colombiano y también pues el gobierno estadounidense entonces continuamos con esta campaña ahorita ya hemos hecho una serie de cosas la comisión segunda del gobierno colombiano encabezado por la congresista Gloria Flores sacó una carta donde el gobierno colombiano el congreso apoya un alivio migratorio y bueno, ahorita vamos a sacar una carta del congreso estadounidense que se va a dirigir al presidente Biden para que tengamos un alivio migratorio entonces pues los invitamos a todos y a todas que se pongan a la campaña tenemos un instagram que se llama colombian migrante colombian bajo migrante y si vamos a estar en la feria de servicios contándole a la gente lo que es el PED y pues organizándonos para que en momentos somos más fuertes entonces eso es un poquito de lo que quería compartir con ustedes gracias